¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un brombito Vamos a ir por el tiempo que están trabajando aquí al lado Muchísimas gracias que no nos vieron, eh Ojalá, no hay nada No hay nada Sí, lo vi, lo vi Uno cae en la pesa roja Tranqui, tranqui, ya hay un explor, ayuda Tranqui, tranqui No hay nada ¡Fondo! 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 ¡Cubrime! ¿Qué? Avísame si vienen por arriba La segunda No hay que ir en la zona de... ¡Fondo! ¡Fondo! Izquierda, izquierda del hangar ¡Fondo! 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 Tenemos que irnos ahora, Julio. Ah, con BCS. Necesito humo. ¿De dónde te tumbó? De la casa, de la casa. Tengo dos en el piso. Ahí en la casa larga, en la ventana izquierda está. Arriba. Ahí está el lío, mira, por la puerta. Cuidado. Está en la ventana de arriba abajo. ¿Pueden rematar al mío? No, no, no. No, 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 no. Está conmigo acá a la izquierda. Buena, buena, buena. Hay que ir full derecho, no sé qué mierda vamos a hacer. Si tenemos la camioneta, agarremos la rápida. No, no, no. No, no. ¿Qué tenía ese Jeya o el Gilly? Eh, había una hueá. Esto va la del 7, hermano. Hay culiado, me hiciste cambiar el arma, boludo Tenemos zonigo en la cara derecha ¿Qué? ¿Qué? No, nos van a dejar el coñado de la patria Gente arriba en el 50 Chao viejo feo ¿A tu papá le voy a buscar a la pinta? Acá hay kits Sí, 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 suban, 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 rápido que acá tenemos gente Tenemos gente en full izquierda Full izquierda No está en el humo 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 Lo ha arrematado, que lo vemos en el humo Mala mía, mala mía, chico ¿Lo viste? Retrocedió, eh Son dos, son dos ahí No está en el humo Marcáselo allá allá donde están Está en el árbol ahí ¿En el árbol? No está en el humo 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 Lo están subiendo a la izquierda Lo están subiendo, lo están subiendo Hay que tripartir acá, eh No está en el humo No está en el humo No está en el humo ¡Ay no veo!